Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Últimamente está circulando, vamos en las últimas horas, está circulando a través de las redes una información sobre las nuevas medidas que la Junta de Andalucía estaría aplicando o va a poner en práctica para controlar la pandemia en nuestra comunidad autónoma. Es un bulo, es un bulo porque solamente se refieren para una localidad de Andalucía, de la provincia de Sevilla, para más señas, Casariche. Vamos a escuchar, porque creo que es una información que se puede aclarar esa desazón, especialmente en sectores como la hostelería, porque claro, en esa información se decía que en toda Andalucía los bares cerrarían a las 10 de la noche, y no es así, que no es así. Luego también las limitaciones de las mascarillas, incluso en casa, que se limitarían las reuniones, no más de seis personas, incluso en las casas de particulares y no digamos nada en los recintos abiertos al público. Bueno, pues, una parte es la recomendación que da Salud de la Junta de Andalucía, y otra cosa son las medidas que se aplican en una sola población de toda la comunidad autónoma. Vamos a escuchar lo que dice el consejero Elías Bendodo, que lo aclara perfectamente, y así eludimos y hacemos nuestra labor de servicio público a la hora de informar realmente de lo que ocurre en Andalucía y cuáles son las medidas reales, y apartamos los fakes y los bulos. Vamos a ello. En Andalucía la restauración sigue cerrando a la una de la mañana, y las celebraciones se erigen por toda la normativa aprobada en agosto. Ahí no hay cambios. Lo que hemos aprobado ayer es un paquete de medidas concretas para el municipio sevillano de Casariche, que tiene especial incidencia de contagios, que sí incluye limitaciones de entradas y salidas al municipio y cierre anticipado a las 10 de la noche en los bares, o bodas y comuniones reducidas a 30 personas. Insisto, solo para Casariche, que es donde hay ahora mismo mayor incidencia. También hemos recomendado, esto sí, para toda Andalucía, que las reuniones familiares se reduzcan a 6 personas. ¿Por qué? Porque el 80% de los nuevos contagios se producen en el ámbito familiar, y es ahí donde debemos que actuar y ser prudentes. Bien, una cosa es la recomendación, otra son las medidas que se reducen solamente a la población de Casariche en la provincia de Sevilla. El resto sigue igual. Recomendación, ¿qué hace la Junta de Andalucía? Hombre, no más de 6 personas en casa, y por supuesto no más de 6 personas en restaurantes, bares, etc., y a ser posible llevando la mascarilla. Bueno, pues saludamos a nuestro contertulio de esta noche, José Fernández, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Razonablemente bien. En fin, yo la medida me preocupaba cuando la había oído pensar nuestra amiga y contertulia, María Muñiz. Sí, ya, yo también lo pensé. Porque, bueno, sí, las reuniones familiares son de 6, a ver, ¿quién se queda afuera? Exacto. Es muy complicado, pero bueno, en fin, yo cualquier medida que ayude, por incómoda que resulte, pues para poner freno y doblegar ya por fin esta fastidiosa pandemia, pues en fin, bienvenida sea todo. Está en nuestra mano poder contribuir a frenarla. Muy bien. Para comisión, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Oye, ¿qué te ha salido en la oreja? Pues no, pues me sale un pinganillo, como lo voy a quitar ahora mismo. Es que estaba haciendo... No, no, es que lo tuyo ya es... Lo yo ya acostumbrado. Tuvieras de serie ya así, ¿eh? Sí, estaba acostumbrado ya y ya. Viene con pinganillo incluido. Lo digo. Sí, como si fuera a hablar por aquí por teléfono, que soy capaz también, pero que no es el momento. No, eso déjaselo a Indalece y Gutiérrez, que eso lo sabe hacer muy bien. Sí, nos gusta el cachondeo, nos gusta el cachondeo. No, hombre, tú verás. ¿Qué es el cachondeo? No me vamos a poner aquí a discutir, a llorar, con la que tenemos encima. Bueno, vamos a ver. Yo quiero decir que tiene razón con el tema este de las medidas, que estaba explicando al consejero, que en especial tal, pero que en mi caso, que tampoco somos familia muy numerosa, el que se quedaba fuera era yo, porque ya, con mi suegro, la abuela y las dos niñas y mujeres, el que no comía era yo. Eso lo tenía claro. Entre mi suegro y yo, he soñado esta noche que me veía el 24, el 23 por la noche me veía en la puerta, en la puerta como los perrillos, a veces de echarme algo por lo menos. Bien abrigado y en el patinillo, es una dependencia muy almeridense, pues allí bien colgurado. Claro, en ninguna otra parte de España se llama patinillo a la terraza auxiliar de la cocina. Tú en el patinillo dices, por favor, pasarme una gamba, aunque sea por debajo de la puerta, lo que sea. El patinillo donde siempre ha estado la pila. La pila y la bombona de butano, de reserro. La bombona de butano debajo. Y la caja de sifones. De la revoltosa. Exactamente. Bueno, pues dejemos ese asunto y vamos con otro. Esto yo no sé ya en qué apartado se puede emplazar. Porque, hombre, lo mismo que le decía Paco Micián, que si traía de serie ya los pinganillos, lo que sí viene de serie con Rufián es, bueno, viene su apellido y también el apelativo. Yo creo que es perfectamente descriptivo. Es un auténtico Rufián. Es un ser absolutamente despreciable y que está poniendo ahora mismo en riesgo este tipo de personajes indeseables. Están poniendo en peligro instituciones, las más altas instituciones del Estado. Si no las ponen en riesgo o en peligro, sí que las desprecian. Y eso con el concurso del Congreso de los Diputados. Concretamente de la Presidente del Congreso de los Diputados, que tendremos oportunidad de verlo a continuación. Vamos a ver la intervención que ha tenido esta misma mañana en la sesión de control al Gobierno el señor Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña al referirse al actual Rey de España. Vamos a verlo. Una cosa muy gráfica. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados. Pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. He aquí lo dramático. Silencio, por favor. Silencio. Y señores y señoras de la extrema derecha. Tienen razón. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es este, Francisco Franco. Tenía unos 10 años él. Un poco joven. Cálmense, que es muy pronto. Muchas gracias. Absolutamente despreciable. Pero bueno, ahí están. Como digo, trae de serie ese odio, esa carga de odio, esa carga de revanchismo, esa carga de extrema izquierda, yo que sé, ya pasada de vueltas. Bueno, pero ahí tenemos, señalando a su majestad, el rey, que hace seis años, el mismo Congreso de los Diputados ratificó, bueno, pues su nombramiento, después de abdicar la corona del rey ahora emérito, Juan Carlos I. Y el rey Felipe VI es un rey perfectamente democrático. La monarquía parlamentaria ha tenido un apoyo mayoritario. El mayor apoyo que ha tenido cualquier otro tipo de elección por parte de los españoles ha sido la monarquía parlamentaria. Nuestro régimen democrático y de Estado de Derecho actual. Y este viene a pisotearlo de esta manera. Y le enseña una fotografía de Franco cuando el príncipe Felipe tenía 10 años. ¡Qué gentuza! No sé, en fin. Mira, este mamarracho es el diputado gracias, entre otros, al rey. Y a lo que sustenta el rey, a lo que representa el rey y a lo que garantiza el rey. Que es una democracia parlamentaria en donde todo el mundo, incluso este cretino, puede expresarse con total libertad. Gabriel Rufián viene al Parlamento y esa es su misión, y no es otra, a crispar. Viene a chulearse, viene a provocar tensión y viene con la esperanza de que alguien del otro lado del hemiciclo pierda los nervios y suelte algún disparate que será amplificado y aventado por los medios de comunicación afines, los molinillos mediáticos que tiene toda esta gente, etcétera, etcétera. Y crear algo que a mí me parece gravísimo y que no había visto en todos los años de mi vida. La polarización extrema a la que está conduciendo este tipo de políticas. Los que hemos vivido la transición en nuestra juventud y fuimos conscientes del esfuerzo ímprobo y generoso que los supervivientes del último enfrentamiento civil hicieron conjurándose para que nunca más volviera a haber dos Españas. Y que durante un tiempo funcionó admirablemente bien. De hecho, la superación de ese conflicto a nivel político y a nivel emocional ha supuesto para España el mayor tiempo, el mayor proceso de paz, estabilidad, progreso y desarrollo de los últimos 200 años. Y es impresentable, es muy triste y es lamentable que la política actual esté centrada en estas cosas. ¿Qué pinta ahora Franco en el Congreso? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? No pinta absolutamente nada. Es decir, cuando las previsiones económicas nacionales e internacionales prevén para este otoño-invierno una caída en la economía española como no se ha conocido precisamente desde los tiempos finales de la guerra civil, desde la polguerra, bueno, que estemos ahora en este tipo de cuestiones y con la provocación y la chulería hacia la figura que representa el régimen constitucional que ha sido el que más refrendo y apoyo ha tenido entre los españoles, pues me parece lamentable. Pero espera, José, porque ahora viene lo peor. ¿Puede haber algo peor? Sí, puede haber algo peor. Paco, brevemente para dar paso a lo que yo digo que viene lo peor. Bueno, muy breve. Yo creo que estamos un poco confundidos en cuanto a las opiniones que se generan en los últimos tiempos, sobre todo por parte de sectores de la izquierda. ¿En qué sentido? Pues porque es muy fácil lo que hay que hacer para intentar cambiar los regímenes sin tantas alaracas y sin tantos insultos. Es conseguir una mayoría parlamentaria que pueda provocar un cambio en la Constitución que permita hacer un referéndum sobre este tema. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy, y por tiempo bastante indefinido, parece que va a ser imposible, porque todavía quedamos unos cuantos españoles que son más mayoría que el señor Rufián, que no quieren ese proceso. Entonces, todo lo demás sobra. Cuando escucho muchas veces los comentarios estos estériles en las redes sociales, bueno, pues hay que cambiar de régimen y qué tal. La corona cuesta mucho, más cuesta la República, si viéramos los datos. Porque la República también cuesta. Cuesta una jefatura del Estado, unos secretarios, una seguridad, por lo mismo que cuesta el rey, elevado en dos o tres veces o cuatro o siete veces en comparación al resto de repúblicas europeas. No creo que... Y además, conociendo nuestro antecedente, no creo que la nuestra vaya a ser la más barata, si tuviéramos una república. Entonces, a partir de ahí, no hay que darle mucha más... Además, ahora hay renovación de oro en el Banco de España. Se lo digo porque... Solamente como reflexión, volver a repetir lo mismo, que es muy fácil. No hace falta todas estas alaracas, todas estas críticas destructivas, todos estos comentarios. El partido político que esté en esta teoría, pues lo tiene muy fácil. Mientras que no tiene mayoría, tiene que aguantarse. Y los ciudadanos que están en esta teoría, mientras que no tengan mayoría, tienen que aguantarse. Esa es la regla de la democracia. ¿Y qué parece? Que queda mucho tiempo para que pueda esto cambiar la vuelta. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría o una mayoría más que importante que no quiere. Y esto está así. Para cambiar la Constitución se necesitan mayorías. Y si no las tienen, pues hay que aguantarse, tienen que esperar, tienen que sentarse, darse con una piedrecica en la espinilla y quejarse de esta manera. Yo creo que este tema de estos ambientes de crispación, pues sobran, porque no tienen solución, por mucho que quieran... Pero decía anteriormente que ahora viene lo peor. Porque lo peor no es, digamos, el exabrupto, es la mamarrachada de este personaje, que, como digo, pues va al Congreso con una impresora, o va con Calviva, o va con una bota de vino, o va con... como sea. El caso es que es un fantoche. Pero ahora viene lo peor. Lo peor es que cuando salen a defender al rey, tanto el líder del Partido Popular como la líder o lideresa de Ciudadanos, pues resulta que no encuentra ningún amparo, invocando incluso artículos del reglamento que rige el funcionamiento del Congreso de los Diputados, invocan y apelan a esos artículos. Y Marichel Batet, la presidente del Congreso de los Diputados, pues pasa por alto. Y dice que, en apelación a la libertad de expresión, que cada uno puede incluso hasta insultar al rey y malversar la historia de España. Y, en definitiva, pues bueno, atacar a la primera alta institución del Estado. Vamos a escuchar el momento. Solicito la palabra a la amparo del artículo 72 para solicitar la aplicación del 103, ya que se han vertido conceptos ofensivos a las instituciones del Estado, y el artículo 104 para ordenar que se retiren del diario de sesiones. Según el presidente del Gobierno, lo responsable es atacar al rey y lo irresponsable es defenderlo. Es el mundo al revés. Pero, señora presidenta, usted tiene la responsabilidad de no tolerar una acusación como la de Esquerra Republicana y el señor Rufián diciendo que la jefatura del Estado es autoritaria. Ya lo hizo Bildu en la sesión de investidura y usted no hizo nada. Pero tengo que recordar de nuevo que la monarquía se votó democráticamente como forma política del Estado, por cierto, también por el 90% de los catalanes, y que don Felipe VI fue proclamado rey democráticamente en este Parlamento hace seis años. ¿Cuede usted que el presidente del Parlamento británico, danés, holandés, belga, sueco o incluso aquel noruego no se referiría a esta intervención como le estoy pidiendo que usted haga? No se puede agredir así a las instituciones con la complicidad de este Gobierno. No todo vale. Basta ya, señora presidenta. Muchas gracias, señor Casado. He tenido ocasión de decirlo otras veces. Esta presidencia hace una interpretación de una de las mayores libertades que hay en democracia, como es la libertad de expresión, acorde con nuestro texto constitucional. Muchas veces en esta Cámara hay que escuchar cosas que se rechazan, que no se comparten, por supuesto, y que incluso pueden ofender de alguna manera. Pero creo que mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión. No se han vertido insultos ni se han atribuido insultos directos. Por tanto, cada grupo parlamentario, en el uso de su palabra, va a utilizar con libertad de expresión ese uso. Y yo lo que les pido, y con carácter general, a todos los diputados y diputadas y a todas sus señorías, a todos los miembros de esta Cámara, les pido, por favor, por el bien de la convivencia en la Cámara, por el bien de la imagen de esta Cámara, por el bien de la ejemplaridad que debemos a nuestra sociedad, a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles que representamos, les pido, por favor, respeto, les pido, por favor, contención, les pido, por favor, saber escuchar al discrepante, al que piensa distinto, a nosotros. Les pido, en definitiva, por favor, educación. Educación. Es todo lo que les pido. Esta sesión de control no ha sido, precisamente, ejemplo de ello. Muchas gracias. Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. No voy a dar más usos de la palabra, por favor. Pido silencio, por favor. Pido silencio. Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos para valorar la ausencia de medidas puestas en marcha por parte del Gobierno para asegurar la supervivencia de los negocios y empleos en el sector de la hostelería y otros sectores relacionados con el turismo en España. No voy a dar más palabras, señorías. Vamos a seguir con la sesión de control que no ha terminado. Gracias, señora presidenta. Está usted quedando muy mal defendiendo al señor Rufián de decir barbaridades y no dando la palabra a una diputada que lo pere. Mire, simplemente tengo una pregunta muy fácil para... No hay turnos para preguntas, señora Rimadas. ¿Qué artículo usted reclama para tener uso de la palabra? ¿Perdón? El 72, señora presidenta. El artículo 72 hace referencia al cumplimiento del reglamento. ¿Qué artículo pide que se cumpla? Respecto al 103, quiero hacerle una pregunta como presidenta del Congreso de los Diputados. Señora Rimadas, es que esa alusión, esa alusión... Esa alusión ya ha sido, ya ha sido pedida. Bueno, una bronca impresentable en el Congreso retirándole la palabra. Y eso sí, no se ha retirado, no han pedido disculpas ni Rufián, ni nadie, ni ha salido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a llamar la atención a Rufián y a defender a la más alta institución del Estado, que es la monarquía. No, tampoco Pedro Sánchez. Pero eso sí, se ha mantenido en el diario de sesiones esa patraña de Rufián. Pero se retiró del diario de sesiones que el padre de Pablo Iglesias fue un terrorista del FRAP. La única verdad contundente que se dijo en el Congreso fue esa, la del padre de Pablo Iglesias, terrorista del FRAP. Pero esto no. Esto de que fue Franco el que nombró rey con 10 años de edad a Juan Carlos, a este, a Felipe VI, bueno, pues eso sí, eso sí se puede permitir Marichel Batet mantenerlo en el diario de sesiones. En fin, un espectáculo. Hombre, ahí estaba la bandera de España. Yo no sé, poco a poco van a poner la bandera de Venezuela o sacar el retrato de Bolívar. Bueno, se puede quitar la mascarilla para sonarse los mocos en ella. En fin, después de ver a la presidenta del Congreso de los Diputados hacer esta apología de la libertad de expresión y todo eso, solo me cabe decirle una cosa a la presidenta, es, tururú, Marichel, tururú, ¿podías haber pedido consejo a tu novio, el ministro de Justicia, que el otro día en un acto de los jueces cuando un juez dijo viva el rey, dijo, se han pasado tres montañas. ¿Eso es libertad de expresión, Marichel? En fin, es una vergüenza y es el tipo de personaje que este gobierno pone al frente de una institución tan importante como el Congreso de los Diputados. La misma, quiero recordar ahora, que cuando se produjo la visita de una delegación iraní, emitió una notificación interna a las diputadas, a las diputadas, pidiéndoles que, por favor, que no miraran a los ojos a los miembros de la delegación iraní y que no tuvieran contacto físico con ellos porque hay que respetar sus costumbres. Claro. Es decir, esa doble vara de medir, ese juego permanente de impostación refleja que ni Marichel podrá llegar a más ni el Congreso a menos, aunque, no sé, con este gobierno esta percepción puede parecer un reto y los mismos se esfuerzan y cumplen y ponen a alguien más impresentable. No, desde luego, banquillo tienen, no lo dudes. Bueno, Paco. Bueno, yo sigo un poco en la misma línea. Creo que en los últimos tiempos pues esto está un poco mal, ¿no? Va a estar peor, va a estar peor y bueno, ya sabemos que en estos últimos tiempos pues la fórmula es muy fácil, ¿no? Es, por parte de algunos congresistas, sobre todo independentistas, una provocación importante, provocar para generar este tipo de cosas, para generar este tipo de desafectos, sobre todo de la ciudadanía, me imagino, ¿no? Porque todo este tipo de cosas generan desafectos. El nivel, ya lo habéis visto, pues un nivel, pues yo creo que un nivel muy parecido pues al que derrochaba Maura, Nicolás Almerón, o sea, niveles de intervenciones en los plenos con un nivel académico, con un nivel teórico, con un nivel técnico importante, como vemos, el apellido de este chaval le viene como anillo al dedo, o sea, le viene con... Es descriptivo. Es descriptivo totalmente. Es un chaval joven que viene a esto, a provocar, a generar controversia, a provocar. Es que llevamos muchos años ya en esta provocación, en este tipo de provocaciones y yo creo que ya un momento ha quedado que cansa y que yo creo sinceramente que no deberíamos darle tanta importancia. Hay una frase también de Pablo Iglesias en este día del Congreso que decía seguir así que le estés quitando día a la corona o que le estés quitando tal. Bueno, es posible, pero me parece más tranquilo esa postura que la postura del PSOE que no sabemos a la que juega. Pues claro, de RC o de Podemos sabemos perfectamente qué es lo que piensan. Pues no quieren una monarquía y quieren su república. Pues me parece perfecto, pero vuelvo a insistir que estamos en democracia para eso estarán. La suya particular de Cataluña. Tienen la suya. Uno la de Cataluña y el otro su república esta de país satélite de la Unión Soviética que es la que han querido siempre. Pero vuelvo a repetir, la extinta Unión Soviética que es la que han querido siempre. Pero para eso necesitan unos condicionantes y por favor que no vuelvan a repetir historias que ya hemos vivido. O sea, si no hay mayoría no pueden, no se puede imponer algo que la gran mayoría de españoles no quieren. Y ahora mismo y en el futuro y tal, mientras que haya en el hemiciclo un partido de centro-derecha que tenga más o menos el 30, el 40, el 25% de los votos que en este país me temo que va a ser mucho tiempo así en el peor, 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 peor de los casos porque lógicamente siempre tendemos una derecha y una izquierda no van a poder cambiar la constitución para introducir otra forma de Estado. Por lo tanto, vamos a regular las reglas que nos hemos dado hace mucho tiempo que dice que para cambiar artículos de la constitución o para provocar este tipo de cambios de regímenes se necesitan unas mayorías que ellos no tienen ni ahora ni mañana ni pasado y espero que no tengan en los próximos siglos pero como ya en los próximos siglos se me queda muy lejano por lo menos para los próximos 10, 15 años tenemos. Entonces, esta manera de socavar, de socavar, de socavar, de socavar llega un momento que cansa porque vuelvo a repetir, de esta manera lo único que hacen es confundir al ciudadano. Yo he estado viendo una sobre todo en las redes sociales de muchas cosas e insistía en este tema en un comentario que me da igual que usted quiera a los borbones o no los quiera que le parezcan bien la monarquía o no le parezca que no tiene mayoría que cuando tenga mayoría que plantee lo que usted quiera pero que ahora no la tiene pero como que no tengo mayoría no la tiene usted pero si no hace falta votar es que para poder votar hace falta mayoría en el congreso que ahora mismo no tiene o sea, voten ustedes a partidos que quieran hacer esto pero mientras que hay otros partidos que no quieran este tema pues tendrán que aguantarse como otras pero como como imagino tanto José como tú como yo tenemos otras inquietudes que nos gustaría llevar a voto en referendo que tenemos que aguantarnos porque no tendríamos nunca mayoría tal vez por por parte de otros sectores Lo que pasa Paco es que últimamente en la política estamos viendo pues maneras de actuar distintas a la sociedad normal no quiero decir con esto que la política sea normal pero si es diferente hay comportamientos diferentes ya se puede mentir se puede maniobrar manipular te descubren te cogen con el carrito del helado da lo mismo no hay pudor no hay ningún tipo de vergüenza ni propia ni ajena que afecte y enrojezca a un político últimamente nada con las redes sociales creo que tiene que ver todo esto con la nueva tecnología luego contar alguna cosa de las redes sociales muy divertida bueno el caso es que digo yo que en algún momento hombre digo la vida normal la vida normal que todos conocemos y que todos desarrollamos tú no puedes tener un restaurante donde el cocinero antes de servir el plato escupa el plato para servirlo a los clientes evidentemente no puedes mantener ese cocinero y lo tienes que echar a la calle igual que tomamos café igual que se toma un café bastante lujoso que regurgita del estómago de no sé qué animal no te extraña que eso se ponga de moda depende de lo que quiera hacer con el restaurante si quieres que el restaurante funcione tenga su crédito y reconocimiento en el tripadvisor y que se llene todas las noches lógicamente al guarro y al café de ese cocinero lo echan otra cosa es que quieras poner en lugar de ese bar quieras poner una mercería y entonces dices pues voy a hacer que no venga aquí nadie pero digo eso como también digo que un sacerdote que rompe sus votos tiene que salir del sacerdocio un político un político que rompe su promesa o juramento no puede estar ahí vamos a ver cuando este personaje ha llegado ahí al Congreso de los diputados ha sido porque tuvo que prometer o jurar en su caso la fantochada de prometer de aquella manera que él haría guardaría y haría guardar la constitución con lealtad al rey esa es la formulación la formulación para poder ostentar ese cargo en el Congreso es esa guardar y hacer guardar la constitución con lealtad al rey y este señor ha demostrado que es un traidor un traidor un sedicioso un señor que está fuera de sitio entonces yo creo que debería de actuar de alguna manera la justicia no sé si a instancia de algún partido político ahí está el partido popular a Estados ciudadanos a Estados la que va quedando del ministro de justicia que considera que el rey no puede ir a una parte de España porque fomenta los disturbios esa es la justicia la justicia que va quedando habrá que apresurarse porque va quedando algo de justicia evidentemente antes de que la ocupen y la perviertan de la manera que pretenden pues bueno la que va quedando que actúase en consecuencia pero yo no entiendo que un partido como el partido popular o Vox o Ciudadanos partidos constitucionalistas que pueden ser de pensamiento absolutamente republicano o monárquico me da igual pero que han de defender esta situación esta situación de agravio permanente a la primera institución que es la corona no es una grave es decir es un ataque deliberado con sentido y con una estrategia eso se tiene que ver ya en los tribunales de justicia José hay que llevar a esta gente a los tribunales de justicia es decir usted está ahí porque vamos es lo mismo que un presidente de un consejo de administración no puede aguantar a un consejero sabes que le esté haciendo la cama permanentemente y que le esté haciendo perder dinero a la empresa habrá que echarlo a la calle o llevarlo a los tribunales de justicia porque ese señor no está lógicamente en consecuencia con lo que se pretende en un consejo de administración de una empresa o es que se puede mantener a un tío como este en un consejo de administración pero antes preguntaba para comisión habrá que el gobierno donde está que es lo que hacemos el gobierno está detrás de todo esto ya claro por supuesto que un mono mate a alguien con un revólver no es culpa del mono es culpa de quien entrega el revólver cargado al mono y el gobierno Pedro Sánchez que lleva una semana callado o calificándose a sí mismo del líder mundial que es una cosa extraordinaria también de escuchar y ver pues está detrás de todo esto el gobierno está haciendo está cometiendo el mismo error histórico que cometieron a principios de los años 30 en la república de Weimar en Alemania cuando los banqueros la oligarquía y la nobleza alemana pensaron que este grupo de muchachos exaltados con la camisa parda no va a hacer el trabajo sucio va a coger el malestar de la gente y va a conseguir que se cambien las condiciones del tratado de Versailles y que Alemania vuelva a tener otras posibilidades de futuro el problema es que cuando tú confías esta gente esta gente cuando te coge el dedo te coge hasta el mismísimo sobaco y luego no lo suelta ¿qué pasó en Alemania? pues tú fíjate no hace falta contar la historia hay que recordar que los nazis salieron elegidos democráticamente en Alemania y luego ya lo que pasó todo el mundo lo conoce el que con niños se acuesta con niños rufianes se acuesta ya sabes como se levanta Sánchez y Iván Redondo que se considerarán muy listos para pensar que toda esta gente les va a hacer el trabajo sucio de mover el árbol y que luego ellos van a recoger como decía Arzayur las nueces se equivoca porque esta gente va por el rey y después irá por ellos claro esa es la historia de siempre y nunca falla sin duda bueno pues cambiando de tema hombre vamos con algo que por lo menos tiene en su interior más sustancia hablo de las semillas de una calabaza porque la calabaza ha fenecido se ha repartido una calabaza de casi 500 kilos y ahí tenemos a la hermana menor pero la gorda gorda es esta bueno pues yo creo que eso imagínate que rufián tuviera una cabeza como esa la cantidad de cosas que podría anidar ahí en ese volumen si fuera un volumen encefálico importante yo cuando lo vi pensé que era un delicado homenaje al expediente académico de más de uno me incluyo en lo que hace referencia a las matemáticas y a la física y a la química pero que maravilla de calabaza que ha sido repartida y por lo que hemos podido ver en redes sociales que ahora si queréis y os cuento una cosa divertida de las redes sociales mira esos son los trozos que se han repetido y con eso puede hacer un pero lo de crema de calabaza extraordinaria es una calabaza madre in almería de la cañada o de la alquía no? si 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 de la cañada no lo sé no lo sé pero creo que el de almería exacto no tengo aprente del término municipal vamos efectivamente y con lo que apetece ahora que empieza el otoño esas comidas saludables que nos gustan tanto y una crema de calabaza pues no deberíamos hacerlo porque he descubierto y aquí va una apreciación para esta noche que esta tertulia oscila según he podido ver entre lo hemético y lo hermético que barbaridad ching si 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 es decir que ya sabes que cuando alguien escribe algo malo de ti en redes sociales aunque no sigas a esa persona a esa cuenta siempre hay un amigo siempre hay un periodista atento siempre hay alguien que te dice a mí y te manda mira lo que está diciendo con la esperanza es el balconazi con la esperanza no gente que lo hace con buena intención con la vieja del visillo con la intención a ver si no le va a decir nada bueno y la semana pasada en la tertulia que estuvimos y que recordamos analizamos un poco el intento que está habiendo de revertecer con honores de estreno ¿os acordáis cuando ponían hombre Benur Benur con honores de estreno bueno y la única sagrada con honores de estreno es decir es una película muy vieja que para disimular que era una reposición ahora se hacen cosas peores de estreno porque con honores de estreno era la misma era la misma en todo caso de Cinemascope pasaba para la visión o algo así pero ahora ahora se llaman remasterizado y es horroroso insoportable hay algunos que no han quedado bueno querían darle o quieren darle honores de estreno a algún asunto de una constructora de hace 10 años con el PP para hablar y entonces analizamos aquí el tema en algún caso con un poco de la demencia propia de la tertulia entre amigos y en las redes sociales ha tenido mucho éxito el tema y decía que era nuestra tertulia es hemética porque a mucha gente por lo visto le provocan deseos irrefrenables de vomitar la tertulia es vomitiva son gordos respeto por las lorzas ganas de vomitar son unos mierdas y digo que oscila entre lo hemético por el vómito que por cierto hay una oportunidad de negocio lo digo a los responsables de esta casa porque los laboratorios que producen el Primperán podrían patrocinar la tertulia tómese dos comprimidos antes de la tertulia y evite ese regomello esa arcada ese malestar que debe ser muy desagradable y también otra cosa si tú eres consciente de quién está en la tertulia y lo que puede decir hace falta ser del género idiota con la cantidad de programas bonitos que hay en la tele hacer así y lo hermético porque los mismos que decía que es vomitiva y asquerosa bueno no os preocupéis que no la ve nadie donde está el problema si no lo ve nadie donde está el problema también te digo que una mala suerte que los pocos espectadores que tengamos sean todos los que están en el club de fans invertidos fans invertidos quiero decir que al contrario a la inversa no me haya entendido mal no, no, no en absoluto no te había entendido bien bueno pues por cierto las pepitas de calabaza tienen unas propiedades muy buenas las pipas de calabaza están muy buenas sí, sí las pipas de calabaza además dicen que son magníficas para la próstata o sea que no sabes oye ya pues vamos teniendo una edad efectivamente y eso va muy bien tiene unas propiedades magníficas para el mantenimiento de la próstata y tal hay que mantener el buen funcionamiento en estado de reserva de revista exactamente bien que no de reserva no, de reserva no en fin dejemos el asunto bueno hay otro tema maravilloso y que es una auténtica novedad la mesa del ferrocarril ya saben ustedes bueno pues ha descubierto ya la mesa del ferrocarril es la mesa del ferrocarril o la mesa del tren yo nunca lo sé con esa actitud José ¿cómo es? es la mesa la mesa ya bueno en fin la mesa del ferrocarril vamos a llamarle así pidiendo disculpas si no es así si no pues cambio por la mesa del tren yo lo he leído esta mañana si no me equivoco que es ahora es mesa por la defensa no fue concejal si y curiosamente ocupó un puesto que luego otra concejal de otro partido no podía ocupar porque había sido concejal ella que había sido concejal si lo podía ocupar claro la cosa esa de de los transportes de los transportes que cuando la iba cuando iba metropolitano ¿cómo se llama eso? Paco el consorcio metropolitano que no podía ser presidida por la concejal exconcejal del PP María Muñiz por su condición de exconcejal sin embargo Clara Inés en su condición de exconcejal socialista si pudo si pudo hacerlo yo entiendo que esto es muy hemético y provoque arcada porque tal tener memoria es la cosa más repugnante y repulsiva que hay en fin bueno pues vamos a escuchar a ver lo que decía el portavoz de la mesa del ferrocarril sobre la no llegada del tren AVE que no es AVE el tren de altas prestaciones ya saben Almería ya no se habla de 2023 sino de fechas posteriores vamos a escuchar se nos comentó que bueno que la provincia de Almería tiene una gran oportunidad que se van a invertir más de mil millones de euros en los cuatro tramos en cuanto a las fechas de finalización de las obras no se atrevió a darnos una fecha le planteamos el tema de la plataforma nos contestó que es una cuestión que valorarán pero bueno en principio no hay ningún ningún interés ni voluntad política para que sea así desde el 17 de julio esta plataforma ciudadana viene demandando primero tocó la puerta del ayuntamiento después la puerta de la consejería de fomento de la Junta de Andalucía tocamos la puerta por supuesto del Ministerio de Fomento y tocamos la puerta incluso del portal de transparencia del gobierno de España al final no ha habido manera de obtener ese documento técnico que os recuerdo que salió a licitación pública entonces un documento público al que tenemos que tener acceso cualquier ciudadano que estemos interesados sobre el mismo Yo no entiendo es que vaya a tocar a puertas lo mismo que si yo voy al convento de las Clarisas y pido un gintoni que me pongan un gintoni así que no es normal vamos a ver dice me estoy imaginando la escena pero dice hemos tocado la puerta del ayuntamiento hemos tocado la puerta de la Junta de Andalucía y también hemos tocado a fomento pero si es fomento ¿quién tiene esto? también hemos tocado a fomento pero bueno ¿para qué toca la puerta del ayuntamiento si no tiene nada que ver con este asunto o la Junta de Andalucía? ¿o qué tiene que ver la Junta de Andalucía y el ayuntamiento con la llegada del ave? como si toca la puerta de la puerta de Casapuga yo no lo he expresado mal quiero decir al final como vosotros bien sabéis en esta mesa del ferrocarril que creo que he leído en el letrero que estaba descrito con eso no es el ferrocarril si mi vista no me falla uno ya con ocho de austeridad pues puede tener problemas importantes de visión entonces el gran problema de esto es que yo creo que se habrá confundido porque claro si quiere pedir el proyecto técnico un documento técnico que tampoco entiendo porque es tan dificultoso pedirlo pues aquí tiene que dirigirse a quien licita la obra como es normal y evidente y el que licita la obra pues quien licita la obra el ministerio de fomento los demás sobran hasta comentarla no sé que te guste que quieras liar un poco no nos dan documentación y no nos la da nadie no te dará la documentación el ministerio de fomento que por cierto entiendo como bien dice él que tendría que ser un documento público y tendría que estar tendría que estar a disposición de los peticionarios cuando cuando pidan el documento pero volvemos a lo de siempre esta es la respuesta de la mesa de fomento a la reunión que hubo anteayer en en el ayuntamiento entre la consejera de fomento y el alcalde de la ciudad que son dos de las tres patas que forman la sociedad Almería Alta Velocidad que es la que tiene que llevar a cabo la llegada de la AVE a nuestra ciudad y en esa reunión las dos partes junto a Andalucía y Ayuntamiento instaban a la tercera que es el gobierno a una reunión de la sociedad para que expliquen cómo van las obras qué plazos tienen qué previsiones reales calculan de llegada a la AVE y también otra cuestión importante la que no mencionan qué va a pasar con la estación de ferrocarril la estación empezó a rehabilitarse llegó el gobierno del abrazo y el progreso paró la rehabilitación porque descubrieron de pronto vicios ocultos y ya no sé qué lupanar había de allí que el caso es que ahora dicen que han vuelto las obras bueno qué va a pasar con la obra rehabilitada porque el anterior ministro de fomento Íñigo de la Serna dijo que el gobierno de la nación entregaría a la ciudad de Almería la estación rehabilitada para que se hiciera con ella lo que los almerienses estimaran el ayuntamiento lleva preguntando al ministerio de fomento al presidente del gobierno qué va a pasar oiga nos pueden decir ustedes qué piensan hacer con la rehabilitación de la estación una vez que hayan controlado ese 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 caudal de vicios ocultos que han encontrado ustedes te han respondido a ti le han respondido a ustedes a que no bueno pues al ayuntamiento exactamente lo mismo y esa es la clave porque no es lo mismo una estación rehabilitada que se devuelva a la ciudad para que los almerienses la disfruten de algún modo o que a lo mejor alguien diga en el gobierno oye pues ya que ha quedado tan chula vamos a volver a utilizarla para otro para otro fin de eso tampoco habla la mesa del ferrocarril que sí organizaba manifestaciones y abrazos para reclamar la pronta rehabilitación de la estación incluso organizaba concursos de dibujo que hemos ido todos allí a darnos abrazos y a darle la metazo a la estación queremos la estación la estación que pasa ahora con la estación en fin que quieres que te diga la mesa del ferrocarril tan combativa en muchas ocasiones y además con muchísima razón y mucha justicia porque las comunicaciones ferroviarias de Almería son y han sido una birria una birria pero llevan sin organizar y sin salir a la calle y sin mover una pancarta desde junio de 2019 pero yo creo sinceramente que perdemos el tiempo o perdéis el tiempo en estas cosas porque en definitiva las cosas que triunfan las actitudes reivindicativas que tienen éxito los colectivos asociaciones agrupaciones o tal que tienen éxito suelen ser muy transversales defender algo justo para un gobierno o para otro de hecho en algunas ocasiones llega un momento que hasta generalmente mueren de éxito porque ya empiezan a reclamar tantas cosas que cansan ¿no? ¿qué quiero transmitir con esto? Has acogido el concepto transversal Sí Yo estoy ya muy progresista desde hace mucho tiempo Estoy ya que parezco Es que es lo de transversal Pero ¿por qué digo esto? Porque no podéis esperar no se puede esperar más La mesa del ferrocarril está formada por buenas personas Posiblemente gente que como tú bien decías José cree firmemente en que el ferrocarril le va a mejorar Pero eso lo cree todo el mundo Pero tiene un marcado sesgo ideológico en todos sus miembros Por tanto es difícil que en ese carácter en ese sesgo ideológico ataquen o vayan a atacar o vayan a luchar de manera más fuerte o sea yo creo que contra un gobierno que contra otro Claro Por eso Cada vez que sale en la mesa la foto volvemos a decir hace poco teníamos a este lado teníamos un sindicalista Ahora aparece otro señor que es el presidente de la autoridad otro sindicalista que es el presidente de la autoridad del puerto No hay descanso quiero decir el que sale a la derecha lo mismo Buena persona Personas excelentes trabajadores No hay que dudar nada pero que tienen un marcado carácter ideológico Entonces le estamos pidiendo a ese marcado carácter ideológico por tanto no perdamos el tiempo Nadie debe confundir una crítica a la mesa del ferrocarril con una crítica a las personas que forman la mesa del ferrocarril Lo que siempre ha achacado a la mesa del ferrocarril es que precisamente ese marcadísimo e indisimulado y consciente sesgo político orientado hacia un sector muy claro se ha cargado una reivindicación transversal una reivindicación transversal porque es de todos los almerienses porque no hay un solo almeriense que esté conforme con las comunicaciones ferroviarias Pero también la culpa será nuestra que no somos nunca autocríticos creo sinceramente que primero no han estado las personas adecuadas porque vuelvo a repetir si las personas que hubieran estado moviendo este carro de lucha y presión hubieran sido personas distintas variadas y de todo tipo de signos pues a lo mejor hubiera tenido algo más de éxito las reivindicaciones y si las reivindicaciones hubieran tenido algo más de éxito la presión a los gobiernos de turno hubiera sido un poquito más yo he visto que al de Madrid de turno le importa que hayan yo he visto en las manifestaciones de la mesa del ferrocarril a los dos últimos alcaldes del Partido Popular que ha habido en Almería a Luis Rogelio y a Ramón los he visto en la cabeza de la manifestación y al ayuntamiento pagando la luz de la megafonía bueno porque son muy progresistas también pero que el problema no está ahí que el problema está en la defensa en la defensa de un modelo que es verdad que estamos viéndonos castigados y lo hemos dicho muchas veces yo creo que lo hemos hablado con bastante contundencia que esto repercute en el futuro de nuestros hijos que el tren nos llegue lo antes posible repercute en puntos del Producto Victoria Bruto de nuestra provincia de manera importantísima y más con la que va a caer y más con la que está cayendo y claro y si la gente no se entera tenemos un problema esto ya lo hablaba con el tema este del paseo y tal y no sé cuánto la gente va al paseo la culpa yo estaba anonadado la culpa paseo el alcalde el alcalde pero ahora han visto estos señores que el 30% de la Gran Vía está cerrada no cualquier calle no cualquier sitio no cualquier lugar el 30% de los locales en Gran Vía están cerrados desde la época de la pandemia con la crisis y la que viene y la que viene pero el 30% en Gran Vía el 20% en el paseo y el 80% en Hermanos Pinzón o el 60% en Talcalle o el 90% en la Gran Vía de Murcia ¿qué trámite con esto? señores que esto es una hecatombe que no nos engañen más que viene una hecatombe que hemos bajado en el segundo trimestre 18 puntos del PIB que significa que nos han quitado el 20% como si estuviéramos comentando que nos han quitado el 20% del sueldo a las personas que tengan un sueldo el 20% de las prestaciones a las personas que tengan prestaciones y el 20% de la deuda para adelante sigue aumentando hablando en términos muy rápidos que esto es una hecatombe y mientras que no queramos comprender esto no nos daremos cuenta que para Almería para nuestra agricultura para nuestras mercancías para nuestro transporte para nuestra subsistencia y sobre todo de lo más importante para el futuro de nuestros hijos que no queramos que vengan de Madrid o de otra capital europea o de otra capital española de vacaciones en Navidad a decir cómo estáis papi vais bien con el inglés casado o con el sueco casado que está muy bien pero yo prefiría en mi caso que se casaran con un almeriense que es la ruina y eso no lo queremos comprender y mientras tanto y mientras tanto estando en la ruina del país nuestra historia ha sacado una foto de Francisco Franco hace 80 años por el señor Rufián para provocar cuando el rey tenía 10 años y le daba la mano o le daba un saludo esta es la teoría y si no nos vamos a los de vos quitando calla ahora a Largo Caballero y a tal para contrarrestar el tema este de la memoria histórica que por cierto a ver si alguien le quita la calle aquí a la pasionaria que también tenemos mayoría absolutísima quiero decir una demócrata de toda la vida de toda la vida o sea una señora que es una demócrata de los derechos de los derechos una demócrata estalinista que es un concepto que es un concepto raro efectivamente pero lleva el moño bastante mejor que Pablo Iglesias o lo llevaba entonces a partir de ese momento vuelvo a decir por favor en mi opinión esto va a ser una catombe y para nuestra catombe particular necesitamos que el tren llegue lo antes posible pues es muy complicado y si fueran generosos generosos con la ciudad y fueran generosos con 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 el fin que pretenden principalmente que nadie lo duda que es traer el tren en la mesa del ferrocarril ya hace mucho tiempo que habrían pensado en cómo darle a esa palabra que Antonio le gusta tanto transversalidad al movimiento porque mientras que no le den transversalidad al movimiento te lo voy a decir yo con otra palabra que te va a gustar y seguramente defiende la visibilidad si si la visibilidad es decir la actual configuración de la mesa del ferrocarril y esto no es un ataque personal a las personas que la forman que son encantadoras y entrañables pero si realmente se le quiere dar una utilidad y que deje de ser una pantalla de proyección política del tira y afloja pues deberían presentar la dimisión y dar paso a gente nueva que coja la bandera yo ni siquiera eso yo creo que debería haber un segundo un segundo porque aparte de que nos estén visibilizando esta tertulia tan transversal pero para el vómito hemos de como diría yo de visibilizar el mensaje publicitario que sostiene este empeño de comunicación y debate vamos a abrir un nicho de mercado no no y de emprendimiento así que vamos a la publicidad hay que ver la cantidad de palabras que estamos hablando inicialmente no lleva razón lo que habla de masturbación mental bueno vamos a la publicidad o a los buenos consejos comerciales que siempre se ha dicho así en la radio de los 70 así que enseguida volvemos después de la publicidad no Gracias por ver el video.